Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es bueno tener estas oportunidades para contar un poco lo que estamos haciendo desde la academia. Yo creo que todos recuerden que este año Sudáfrica, Sudalcao, se quedó sin agua. Y el primer efecto del cambio climático comprobado, ¿no es cierto?, fue efectivamente la falta de agua en esa ciudad. Pero en nuestra región y en Chile en general, ¿no es cierto?, tenemos una deficiencia hídrica, pero lo primero que se está notando, y eso es lo que vamos a tratar de discutir y va a ser la idea de fuerza con que quiero dejarlos hoy día, es que el efecto del cambio climático inmediato que tenemos en Chile Central y en nuestras ciudades puertos es el cambio de los eventos extremos, las marejadas. Lo que vamos a hacer en estos minutos es hablar o contextualizar un poco estas dos palabras que se parecen mucho, sostenibilidad y sustentabilidad, contextualizándolas con respecto a la ciudad de puertos. Vamos a identificar amenazas, cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que referirnos a amenazas, y vamos a pensar que las dos amenazas principales de las ciudades puertos son los tsunamis y el cambio climático en la zona costera. Por último, nos vamos a centrar en el problema del oleaje, como les mencioné, y vamos a hablar algo sobre el cambio del nivel medio del mar. Cuando hablamos de sostenibilidad, implícitamente estamos pensando que alguien tiene que sostener el sistema, un ente. Ese ente somos nosotros, los seres humanos. Cuando hablamos de sustentabilidad, de una u otra forma estamos pensando que el sistema tiene la capacidad de autorregularse. Nosotros ya dejamos de ser ingenuos y nos damos cuenta que en sistemas tan complejos como una ciudad puerto, necesariamente tenemos que hablar de sostenibilidad. Alguien tiene que ser capaz de mantener el sistema. Y si es así, y si nos vamos al concepto de los FODA, entonces cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que pensar inmediatamente en la relación con los agentes externos, las amenazas y las oportunidades. Y si identificamos bien esas amenazas y esas oportunidades, podemos perfectamente mejorar lo que ocurre con el sistema. Cuando hablamos de sustentabilidad, por el contrario, nosotros inmediatamente tenemos que pensar en las debilidades y las fortalezas, si queremos hacer la imagen del FODA. Lo que vamos a hacer ahora en estos minutos va a ser identificar un par de las múltiples amenazas que pueden tener este sistema ciudad-puerto en Chile. A finales del año 2016 sale esta tercera comunicación nacional sobre cambio climático, que tiene la ventaja, entre las Naciones Unidas, que tiene el atributo de que fue quizás el primer documento oficial del país donde se trató en varias secciones, en forma bastante seria, los efectos del cambio climático en la zona costera y en los océanos. Si uno revisa la segunda comunicación, la primera comunicación, uno se da cuenta que a lo más había un par de líneas. Aquí, secciones completas se dedicaron a eso. Y el segundo elemento importante fue darse cuenta que la zona central de Chile es quizás la zona más vulnerable del país frente a este cambio climático, antropogénico o contemporáneo. Y en las partes que no es la zona central, uno se da cuenta que la zona costera pasa a ser vulnerable. O sea, si listamos las 10 ciudades-puertos, nos vamos a dar cuenta que gran parte de ellas se encuentran en esta zona de bastante vulnerabilidad. Entonces, rápidamente uno puede confeccionar esta tabla, donde, por un lado, yo no me voy a referir, no voy a profundizar en esto, pero lo vamos a mencionar. Si listamos el riesgo sísmico, tenemos que pensar, por el ciclo sísmico, cuándo ocurrió el último terremoto. Y uno se da cuenta que, por ejemplo, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, en general ya han cumplido ya... Valparaíso no. En general ya han cumplido, ¿no es cierto?, con un terremoto en forma reciente. Entonces, en este momento, ellos han pasado el ciclo sísmico de forma normal y, por lo tanto, en las próximas décadas no esperaríamos un terremoto importante en estos puertos. Sin embargo, Arique y Quique, pese a que hubo un terremoto en 2014, nos liberó toda la energía. En Punta Arenas no tenemos idea de lo que pasa realmente, pero sí sabemos que el último terremoto fue en el año 49. Y Aysén y Puerto Montt, ¿no es cierto?, piensan que han tenido... Bueno, Aysén tuvimos un Laneslight, que se denomina, ¿no es cierto?, en el 2007, pero también hace mucho tiempo que no ha ocurrido un terremoto. Entonces, aquí, en rojo, hemos marcado los lugares donde hay energía para que en los próximos años tengamos un terremoto tsunamigénico. Y, por lo tanto, es un punto que tenemos que poner como una amenaza, una amenaza que van a tener estas ciudades puertos. Si nos vamos a lo que dice la Tercera Comunicación de Cambio Climático y listamos en rojo aquellas ciudades puertos que tienen más de 10 amenazas declaradas, nos damos cuenta que la gran mayoría, ¿no es cierto?, cumple con ese criterio y 8 de nuestras 10 ciudades puertos están, ¿no es cierto?, con un número elevado de amenazas. Y si nos vamos a algo más específico, por ejemplo, uno piensa en cambio climático en la zona costera, la primera imagen que aparece es el alza del nivel medio del mar. Y yo voy a tratar de demostrarles que eso en realidad no es importante en Chile. De hecho, si nos damos cuenta, muy pocas ciudades puertos hoy en día están amenazadas por el alza del nivel medio del mar. Pero, tal como les anunciaba, si nos vamos al oleaje, nos damos cuenta que el 70% de nuestras ciudades puertos se encuentran hoy en día con un problema, ¿no es cierto?, al respecto. O sea, eso sí es algo preocupante. Bueno, para ir cerrando un poco lo que ocurre con las ciudades, con los efectos de los terremotos y tsunamis, uno puede ver en Valparaíso, ¿no es cierto?, la cantidad de establecimientos que se encuentran en áreas de inundación, son bastantes, tanto establecimientos educacionales como servicios de emergencia. Pero es interesante constatar que, por ejemplo, el puerto cumple una función, un rol de área buffer. O sea, el puerto, de una u otra manera, junto con la línea FERRE en Valparaíso, y esto es algo que se replica en muchos de los otros diseños de las ciudades, de una u otra manera contribuye a disminuir la vulnerabilidad de las infraestructuras costeras, ¿no es cierto?, en el emplazamiento de la ciudad. Miren, por ejemplo, lo que pasa en Valparaíso con respecto a Laguna Verde o Concon, por ejemplo. O sea, tenemos muy pocos puntitos rojos, en cambio, en los otros lados tenemos prácticamente todo en rojo. Y eso es gracias a la estructura. Con respecto al cambio climático, se ha dicho mucho con respecto al cambio climático sobre la Tierra. O sea, uno sabe que tenemos una disminución de las precipitaciones, tenemos un aumento de la temperatura en los últimos 50 años de 0 a 5 grados, tenemos disminución de los caudales de los ríos. Pero esta gráfica es bastante impresionante. Si uno observa el número de eventos extremos, de marejadas importantes, aquellas marejadas que superan en dos veces la división estándar con respecto al promedio del año en su altura. Uno se da cuenta que a mediados del siglo XX, nosotros teníamos cinco eventos de estos por año. O sea, teníamos una marejada importante más o menos cada dos meses, un poquito más, diez semanas. En cambio, ahora, nos estamos acercando a situaciones donde tenemos del orden de 20 marejadas por año. O sea, prácticamente una marejada, no es cierto, cada dos semanas. Dos semanas, dos semanas y medio. Con ocho, diez semanas, el sistema tenía tiempo para recuperarse. Las playas se erosionaban, se recuperaban. Con dos semanas y un poquito más, los sistemas no tienen, no es cierto, forma de recuperarse. Y por eso, no es cierto, estamos hablando de que la erosión costera en Chile Central hoy en día es un problema y que está íntimamente ligado con este incremento del número de marejadas. Aquí, los colegas de la Universidad del Paraíso hicieron un trabajo muy interesante que es el atras de olas, ¿no es cierto? Y gracias a eso hemos podido generar bastante información y entender un poco lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, con respecto al oleaje, lo primero que sorprende es que también en los últimos 50 años el oleaje ha ido cambiando dirección. Ya nos está acercando el puerto desde una dirección sur-ueste, ¿no es cierto? Sino que ahora es más sur-sur-ueste. Está como más paralelo al continente. Eso significa que todas las hipótesis de diseño que estamos haciendo para los puertos, ¿no es cierto? Las orientaciones de los espigones, las orientaciones de los muelles, etcétera, todo eso, ¿no es cierto? va a quedar o está quedando obsoleto. Y tenemos que empezar a imaginarnos cómo vamos a diseñar pensando en que este ángulo está cambiando en el tiempo. Normalmente las obras de ingeniería portuaria son obras faraónicas, ¿no es cierto? Y que se piensan para décadas sino siglos. Y hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, este problema de que a una tasa del orden de 0,6 grados, o sea, 6 grados cada 10 años está cambiando, ¿no es cierto?, la dirección con que se nos aproxima el oleaje a la costa. Si hay dudas de que esto está relacionado con el cambio climático efectivamente se verifica que las variaciones de temperatura están muy ligadas con las variaciones que tenemos con respecto al número de manejados, o sea, esto es un efecto del cambio climático. Manuel, 10 minutos. Sí. Un evento que fue extremadamente importante el 8 de agosto del 2015 y eso no quiero llamar la atención sobre eso. Cuando ocurrió este evento lo primero que hicimos fue tratar de modelar lo que estaba ocurriendo y nos damos cuenta que aquí donde está justamente el molo de abrigo esta tormenta no debería haber generado problemas, pero sin embargo la evidencia gráfica muestra que en esa zona hubieron olas de hasta 4 o 6 metros sin problema. Entonces, algo fallaba con esto. Y cuando empezamos a analizar esto con más calma nos damos cuenta que la presión atmosférica medida desde Bucalemo hasta La Serena en cosa de un par de minutos saltó hasta 8 hectopascales, varias veces. Entonces, imagínense 400 kilómetros de atmósfera que la presión atmosférica sube y baja como un gran pistón y empuja la columna de agua. Eso generó lo que se denomina una onda en la frecuencia de los tsunamis. Un tsunami que se detectó hasta Callao. Ahí uno está viendo cómo tenemos el salto en la presión atmosférica e inmediatamente el cambio o el salto en el nivel medio del mar que es la onda del tsunami. Meteosunami. Tsunamis de origen meteorológicos producidos por perturbaciones en la presión atmosférica. Si uno está hablando de algo meteorológico, evidentemente esto nos da pie a imaginarnos, a dar la conjetura de que esto puede estar relacionado con el cambio climático. Esto es algo preocupante. El concepto no lo inventamos nosotros, está ampliamente reconocido en la literatura, esos puntitos rojos muestran los meteosunamis que están reconocidos a nivel mundial. De hecho, otros colegas en Nature, una de las revistas más prestigiosas que hay de ciencia, muestran también otro meteosunami que ocurrió frente a Osorno, en Bahía Manza. Entonces, aquí tenemos un tema que tenemos que empezar a abordar. Varias de los eventos de inundación, por ejemplo, que tuvimos el año pasado, también estuvieron asociados con fenómenos más o menos parecidos, con la diferencia, afortunadamente, de que no estuvieron acompañados de una tormenta local importante. Y eso es lo que hizo la diferencia. Entonces, nosotros nos estamos muy preocupados por esto porque significa de que tenemos otro efecto más sobre el cambio climático que se expresa aquí en Chile, ¿no es cierto?, del cual apenas sabemos y no tenemos instrumentos, no tenemos datos, es muy difícil lo que podemos, ¿no es cierto?, empezar a especular o pronosticar con respecto a eso. Bueno, dando un poco vuelta a la hoja y para terminar, les mencionaba sobre el alza a nivel del mar, uno piensa, ¿no es cierto?, que cuando tenemos cambio climático inmediatamente en la zona costera debería haber un alza a nivel del mar. Hace un par de años sacamos este capítulo donde hacemos un análisis con algunos colegas de Colombia y de Ecuador sobre todo el Pacífico suroriental y estas son las tasas de cambio anuales y lo que sorprende es que en gran parte de los de los puertos de Chile el nivel del mar no está en ascenso, sino que todo lo contrario está en descenso, ¿no es cierto?, y eso llama la atención. ¿Por qué cambia el nivel medio del mar? El nivel medio del mar no cambia por el derretimiento de los glaciales, el aporte que da eso es mínimo. El nivel medio del mar cambia porque el aumento de la temperatura del planeta hace o provoca un fenómeno que se denomina dilatación térmica. Todos los líquidos se expanden un poco. Cuando uno coloca leche, ¿no es cierto?, y espera que hierva, lo primero que va a ser la leche va a ser alzarse. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con el océano. Y, por lo tanto, estos lugares no es que el nivel del mar esté en descenso, el nivel del mar está en ascenso, pero algo está haciendo que el instrumento le parezca que el nivel del mar está descendiendo. Y ese algo es nuestro psicosísmico. Cada vez que ha ocurrido un terremoto, la corteza empieza después, paulatinamente, a deformarse. El choque de las dos placas, la sudamericana con la placa de Nazca, ¿no es cierto?, hace que la placa que está superior se empiece a alzar. Eso explica la formación de la cordillera y un montón de otros fenómenos. Y eso significa de que en realidad el nivel del mar sigue ascendiendo, pero la corteza en la zona costera está ascendiendo más rápido que lo hace el nivel del mar. Hasta que llegó un terremoto y de ahí pueden pasar cosas como en Talcahuano, donde todo subió dos metros, o sea, en tres minutos retrocedió mil setecientos años el efecto del cambio climático o puede pasar lo contrario como pasó en San Antonio justamente en el 2010 donde San Antonio se hundió un par de centímetros y se adelantaron unos trescientos años al efecto del cambio climático. Entonces, lo que les quiero decir como mensaje es que en realidad todo esto también está respaldado por publicaciones. Nosotros tenemos que, si tuviéramos que preocuparnos de algo con respecto a lo que ocurre como amenaza en el cambio climático en el litoral de Chile, en realidad el problema está aquí, en las marejadas y en el cambio de la dirección del oleaje. Eso es. Gracias.